Luego de 15 años de crisis provocada por los atentados terroristas de Nueva York, la icónica Avenida Revolución ha venido recuperando la afluencia turística que le valió ser considerada la más visitada del mundo. En sus mejores tiempos, esta emblemática ruta turística registró una afluencia considerable de visitantes de varios países, lo que provocaba una importante derrame económica precedida de la fama de ser la avenida que más visitas recibía a nivel internacional. Sin embargo, derivado de los ataques a las Torres Gemelas en la ciudad estadounidense de Nueva York y la crisis financiera de 2008 que provocó una crisis de liquidez afectando al sector turístico de la frontera mexicana, y para colmo, en los años 2007 a 2010, la guerra de bandas delincuenciales que se disputaban la plaza de forma violenta con saldos dramáticos que colocó a la ciudad en el ámbito internacional como la más peligrosa del mundo, originó un éxodo de muchos residentes locales. Como consecuencia, se registró en Tijuana una total ausencia de turistas nacionales e internacionales, provocando una fuerte e histórica crisis económica del sector, tanto que casi el 90% de los negocios del corredor turístico tuvieron que cerrar. El comportamiento actual en afluencia turística es positivo, aunque no hay niveles de los tiempos de jauja de la avenida Revolución, pero esto da pauta para seguir trabajando con miras a mejorar. Con información de Manuel Rosales Padilla, corresponsal e imágenes de Eduardo Jaramillo, Notimex.